Hola, soy Adrián y hoy voy a cantar Como Tú Eres, acompañado con el piano. Hijo pasivo, siempre en Tu senta. Quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como Tú Eres. Ven a mi alza, ven Tu poder. Ven en Tu gloria y en Tu dulzura. Tu semejanza, hazme teniente. Hazme valiente, fiel y bendito. Tu semejanza, ven un adiós. Nunca has sido gracia, me dan reproches. Mis astros firmas, no nos salvar. Hazme, oh Cristo, como Tú Eres. Ven a mi alza, ven tu poder. Ven en Tu gloria y en Tu dulzura. Tu semejanza, hazme teniente. Quiero ser doce, manso y humilde. Siempre en tu gloria y en tu gloria y en tu gloria y en tu gloria. Ven en tu gloria y en tu dulzura. semejanza, semejanza, hazme teniente. Mientras te pido, limpian mi alma, llename con tu espíritu ya. Hazme un templo, llename con tu gloria y en tu gloria y en tu gloria y en tu gloria. Hazme un templo, bello y tu gloria y en tu gloria. Que totalmente tuyo será. Hazme, oh Cristo, como Tú Eres. Ven a mi alma, ven tu poder, ven en tu gloria, y en tu dulzura, tu semejanza, haz fin del día. Gracias.